Queridos amigos de los conejos, hoy os voy a hablar del día más importante en la vida del conejo, el primer día que está con su dueño, la llegada del conejo a casa. Normalmente os los van a traer en distintos transportines que por lo general sean de madera o quizá de cartón también. Lo importante es que estén súper tranquilos. La mejor manera de transportarlos siempre es como la madre los tiene en el nido, con un poquito de heno y además que esto les pueda valer también para refugiarse. Nosotros tendremos que tener todo preparado en casa. Es muy importante, incluso es más importante tener primero la jaula antes que el conejo o por lo menos si no a la vez. Entonces la jaula ya está montada. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar echar todo el sustrato, llenar la jaula de suelo y vamos a coger los conejitos muy despacito y los pondremos de uno en uno en su nueva jaula. Vamos a dejar que se familiaricen. Van a oler todo lo nuevo y se van a hacer a su nuevo espacio. A continuación les vamos a buscar un cobijo. Les vamos a poner el heno. Todo con movimiento muy despacio para no estresarles y no asustarles. Seremos generosos en esta acción ya que el heno no solo le vale como alimento sino que también es su escondite preferido. Los primeros días suelen tener miedo y vais a ver cómo ellos enseguida buscan esconderse debajo del heno. Pondremos hasta la mitad de la jaula con bien de heno. Es buena idea a ellos enseñarles a cobijarse para que estén más tranquilos. Están como siempre son cachorritos y para que se metan como en su madriguera. Les hemos hecho un nido artificial. ¿Veis? Parece que ya no hay conejos. Muy bien. Una vez hecho esto, lo siguiente, vamos a poner agua fresca y limpia en el bebedero. Normalmente, vamos a dejar con bastante sed a casa. Y a continuación, alimento de bebé, si es el caso, que normalmente siempre llegan a casa siendo cachorritos, la pondremos en el comedero. Tampoco demasiado, pondremos una pequeña cantidad que sea fácilmente accesible. Por último, pondremos la tapa. Veis que esta jaula además tiene dos pisos. Vamos a poner la tapa en su sitio. La vamos a fijar bien, anclar, para que no pueda haber lugar a que se escapen. Solo queda la tranquilidad. Los primeros días, estamos hablando de los dos primeros días, no hay que estresarles. Es mejor, se pueden coger, pero cogerlos poquito tiempo y que la mayor parte del tiempo estén en su nueva jaula para que ellos se hagan a su nuevo ambiente, a sus escondites y a que se relajen. Porque normalmente acaban de venir de la tienda, cambian de casa y entonces se tienen que adaptar. Y ese periodo de adaptación normalmente suele durar dos días. Lo ideal será ponerlos en un lugar tranquilo, donde esté alejados de perros, de gatos, de cualquier otra mascota que los pueda estresar y con una luz tenue. Nos fijaremos al mismo tiempo que comen con normalidad y que beben con normalidad, pero siempre sin cogerlos. Y con este cuniconsejo vamos a terminar esperando que disfrutéis un montón de vuestra nueva mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!